Dice Las olas de un tsunami tienen un movimiento ondulatorio con una velocidad que depende de la profundidad del lecho marino y de la gravedad terrestre Responde a las siguientes cuestiones referidas a un supuesto tsunami con olas que se alzan 10 metros de altura ¿Eso qué es? Que se alzan 10 metros de altura sobre la superficie del mar Esa es la amplitud de la onda Lo que se levanta la onda Las crestas están separadas 100 kilómetros Y el periodo de la onda es de 30 minutos Así que habrá que pasarlo A ver desde que luego me digan Estos son 100.000 metros Y estos son 1.800 segundos Indico a cuál es la longitud de la onda y la amplitud Medio punto Determina la frecuencia del movimiento La frecuencia es 1 partido del periodo 1 partido de 1800 1 partido de 1800 0,0005 5,5,5 Hercios Todos los 5 que le quieras poner Calcula la velocidad a la que se mueve la onda La velocidad es La longitud de la longitud de la onda La longitud de la onda La longitud de la onda partido del periodo ¡Gracias!